Queridos compatriotas, esta constitución es el marco dentro del cual todos los venezolanos estamos obligados a jugar. No es una opción, es una obligación. Saltarse la constitución es saltarse la regla. Y una vez que usted se salta la regla, se convierte en un forajido, en una suerte de paraestado. Esta constitución fue votada en el año 99 por el chavismo, pero fue defendida por nosotros en la oposición en el año 2007 cuando sus promotores intentaron reformarla. De manera que esta constitución nos une a todos. Esta constitución ha sido ultrajada desde el 28 de julio por quienes juraron cumplirla. Vulneraron el artículo 5 sobre el sufragio, el 57 sobre la libertad de prensa, el 67 sobre la libertad de asociación política, el 68 sobre el derecho a la protesta pacífica, el 328 que obliga a la Fuerza Armada a mantenerse al margen de bandos políticos y el artículo 141 sobre la rendición de cuentas. Esta constitución está derogada de facto y todo venezolano, revestido o no de autoridad, está obligado a su restitución, a su vigencia, según el artículo 333. La constitución de 1999 no salvaguarda al presidente electo, sino a los electores. Ellos, depositarios de la soberanía, son la voluntad que la constitución obliga a respetar, no al presidente electo. De manera que nuestra lucha, la de los 7 millones de venezolanos que nos hemos opuesto al fraude electoral del 28 de julio, no es por una persona, sino para que se respete esta constitución, se acepte y obedezca el mandato ordenado en las urnas. Así pues, las órdenes de captura han ido en estos días en sentido contrario. Nadie por participar en una elección o arengar o denunciar un fraude comete un delito, porque eso está dentro del marco que permite la constitución. Delito ha cometido quien desde el Consejo Nacional Electoral debía publicar los resultados creíbles y verificables, y no lo hizo, saltándose la regla constitucional que obliga a los funcionarios públicos a actuar, según el artículo 141, cito, con eficacia, transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Toda esa gramática constitucional ha sido torcida por el ciudadano presidente del Consejo Nacional Electoral. El gobierno tiene el derecho de reclamar para sí una victoria, nadie tiene problemas con eso. Lo único que los venezolanos pedimos es prueba de que ganó, y no las hay. Se ha llegado al extremo de que la sala electoral ha dictado una sentencia que dice que es inapelable. Eso es subvertir el Estado de Derecho y el orden constitucional, porque la sala constitucional está por encima de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo esa sala electoral. Las atas que han sido publicadas en internet por la oposición no constituyen ningún delito. Las atas son un documento público emitido por las máquinas del CNE en un escritinio que es público. Al ser público, no es delito publicarla bajo la ley electoral vigidente. Por eso, nadie persiguió al Partido Socialista Unido de Venezuela cuando publicó las actas en su página en el año 2013. No hay posibilidad de política ni de diálogo franco sobre la base de un fraude y la violación de este libro. Los ciudadanos tenemos el derecho de luchar porque se reconozca la voluntad popular expresada el 28 de julio. Y lo vamos a hacer. Yo soy un pacifista y un devoto empedernido del voto. Y me he quedado en Venezuela y me voy a quedar. Pero el arrogante llamado que hace el gobierno a una mega elección en el año 2025 para ponernos en el dilema de que tenemos que coger eso es inaceptable. Como ha dicho el señor presidente de Brasil, Lula da Silva, el gobierno tiene la obligación de demostrar cómo supuestamente ganó. Y empezaba este mensaje al país hablando de no saltarse la regla, que no es una frase mía, sino de quien en el año 2017 me dio con el gobierno venezolano para que yo fuera liberado de la cárcel, el expresidente español Rodríguez Zapatero. Así que el gobierno tiene que escuchar a Lula y probar cómo ganó. Y tiene que escuchar al presidente Zapatero y no saltarse la regla. Termino llamando al pueblo a mantenerse en la lucha por la vigencia de esta constitución y que se cumpla la soberanía popular. Y al gobierno les pido que tengan el mínimo honor de liberar a las personas detenidas por protestar que no son terroristas. Porque como dice el evangelio sobre las personas inocentes, más les vale no meterse con ellos. Sería mejor ponerse una rueda en el cuello y tirarse al mar. Dios bendiga a nuestra nación.